Me agarró la judicial porque trabajaba chueco Me llevaron a encerrar y duré unos años preso Prometí no traficar y vivir de algo derecho A los días que salí conseguí algo de dinero Un carrito construí y me lancé de taquero Tenía clientes a morir, me sentía restaurantero Me cayó salubridad y como veinte inspectores Aún nos pude apalabrar con taquitos y sermones Pero me cayeron más y cerraron mis labores Por vencido no me di y volví a pedir de nuevo Los permisos pa' reabrir mi portesio me los dieron Me cansé de ir y venir hasta quedar sin dinero Ya no pude trabajar, me sentía desesperado Me empezaron a cobrar los que un día me habían prestado Mi familia sin hogar y yo sin ningún centavo No aguanté tanta presión y volví a lo mismo de antes El gobierno me obligó porque no quiso ayudarme Ahora tienen un broncón Porque soy tiro por viajes No podemos ya cambiar Pa' que nos hacemos patos No quisimos estudiar Hay que hacer este trabajo Como lo dice el refrán Zapatero a tus zapatos Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!